María Rosa, en tu caso, ¿sabes cuánto ha costado tu estancia en la unidad de medicina intensiva de este hospital? No lo sé, pero me imagino que muchísimo. Mar, ¿tú lo sabes? Pues mira, solamente el abrir la cama, poner un paciente en una cama de intensivos en este hospital, son aproximadamente 2.000 euros. Aparte, la medicación. Aproximadamente 3.500, 4.000 euros al día, por 21 días. Mucho. No lo sabía. No, no lo sabía. Me imaginaba que era caro, pero no sabía que era tanto. ¿Creen que haríamos un uso diferente si supiéramos el coste? 3.000, 4.000 euros diarios en una cama UCI no es una cantidad baladí. Vamos, yo tengo la menor duda. Si supiéramos lo que cuesta, le daríamos el valor que tiene. Pero como parece que por ser público no cuesta y no pasa nada, acudir a un servicio de urgencias, no ser prudente o tener un cuidado adecuado de ti mismo y de tu salud, como no cuesta, como es gratis, como en principio pensamos que esto es gratis, pero no lo es, no lo es. Los recursos son limitados y si algo tenemos claro los que trabajamos en las unidades de medicina intensiva y los especialistas en medicina intensiva es que estamos gestionando, porque es nuestra obligación, un recurso escaso y caro. Eso tenemos que tenerlo muy muy presente y en eso va la formación del especialista en medicina intensiva, del conocimiento de lo que es la especialidad, de qué pacientes podemos tratar y de, en algún caso, cuando vemos que el tratamiento no nos lleva al objetivo que nosotros deseamos conseguir, que es el de volver al paciente, como en el caso de María Rosa, a seguir como en su proyecto vital, igual hay que plantearse que el tratamiento es fútil y hay que parar, porque no podemos tirar recursos.